No todo mundo puede pagar tiendas orgánicas Carmen, revisa tus privilegios Grandes no deben sentirse orgullosos de como son Lava es lo que sale de los volcanes Esto es Peridotita sobrecalentada Pero estoy bien Ahora tengo a... Peridotita es una descarga Tu pijama creó una carga de electricidad Cuando arrastraste los pies por la alfombra Y cuando tocaste a Chris se la pasaste Los diarios Lo siento, lo siento Es que es la emoción por los diarios ¿Puedes continuar? ¡Qué gracioso! ¡Se muere! En la palma de su mano Otto Eso mismo digo yo Trato de mejorar El hombre araña Y el duende verde El duende verde, cagada ¡No lo inventé! ¡Esos fenómenos ya tienen nombre! Brian, ¿me prestas el diario un segundo? Creí que sería una gran noticia Bueno, parece que no incluyeron Ciertos reportajes sobre ornitología Cuarenta mil años de evolución Y apenas hemos pisado la vastedad del potencial humano ¡Hola, preciosa! ¡Me rindo! ¿De qué estás hablándome? ¿Dónde está la cinta adhesiva? ¿Quieres presentar una queja al comando estelar? ¡Qué lindo día es! Creo que Stan es el papá Y el alien es gay Un pez y un niño Buenas Soy Vector Video Y vengo a decir lo mismo Que en la propuesta de Super Mario Bros Y eso es que yo mismo sé que este doblaje Es casi imposible Porque los actores que presenté Son de distintos lugares Pero soñar no cuesta nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!